Un chatito Este lo estuve grabando en el campo un mes y pico Con una mensajera Le hice poner huevos a ti y todo allí en el cajón Y esto se ponía como un punto en las nubes Ahora está terminando la muda Pero las zuritas pasar y se vuelve loco A estos palomos les encantan las zuritas a los cabrones Ya veremos cuando la darte con la buchona Es un pichoncito Compriendo el primer cero tendrá 3 o 4 meses